Nos acompaña en el estudio de Despierta. Muchas gracias, querido Enrique Krause, por venir. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? El pretexto son estas caras de la historia 1 y 2, esta compilación de lecturas muy breves, fascinantes biografías, retratos quizá, de algunos de los personajes de liberalismo más importantes con los que te has topado. Pero me dijiste que no querías hablar de los libros. Aunque a eso venías, pero lo que sucedió en la noche... Son personajes mexicanos, pero de lo último que quiero hablar, muchas gracias, Carlos. Hoy es sobre mis libros, porque hoy hay algún tema mucho más importante. Donald Trump. No, Donald Trump en México, invitado por México y por el gobierno de México. Quiero, de entrada, decir lo siguiente. A los tiranos no se les apacigua, a los tiranos se les enfrenta. Esta es la lección del siglo XX. Es la lección de Múnich. Es la lección de Chamberlain, que creyó que podía dialogar con Hitler. No estoy haciendo esta comparación pensando que es excesiva con Hitler. En Múnich llegó a Inglaterra blandiendo el pacto de la paz para nuestro tiempo. Y acto seguido, Hitler, desde luego, invadió los sudetes y al poco, unos meses se desancionó la guerra mundial. Yo no creo que Trump llegue a ser presidente de Estados Unidos, número uno. Pero, aun cuando llegara, la dignidad es la mejor y la valentía es la mejor forma de enfrentar a un tirano. Entonces, ya que se ha invitado a Trump a México, lo mínimo que se puede esperar es que ofrezca una disculpa pública por los insultos que ha lanzado en contra de los mexicanos, llamándonos, llamándonos violadores y criminales. También que se desdiga de la idea de levantar un muro en la frontera que pagaríamos los mexicanos y de la deportación de 11 millones de compatriotas que viven allá. No veo cómo esto pueda, esta visita pueda apuntalar la posición mexicana. Ojalá me equivoque. Sí veo cómo esta visita puede apuntalar la posición ambigua, demagógica, populista y fascista de Trump, el tirano en Estados Unidos. Lo veremos el día de hoy. Es un día muy importante, este 31 de agosto. ¿Se equivocó Enrique Peña Neto? En mi opinión sí, desde luego, ¿no? Pero ya que esto está hecho, por las razones que sean, blandiendo las razones que se han presentado por parte del gobierno en cuanto a que es importante defender la posición de México, en una reunión privada, la palabra privado me preocupa. Esto debe ser público. Trump debe admitir públicamente sus errores y darnos una disculpa pública a los mexicanos. Está visitando México, nuestro territorio, nuestro hogar. Enrique, ¿cuál es esa oportunidad que tendría el gobierno mexicano, si fuera una, teniendo a Trump enfrente, de un personaje que puede ser electo democráticamente en su país? Exigirle, también Hitler fue electo, sí. Exigirle una disculpa pública, es muy sencillo, exigirle. El señor no da una disculpa pública, el presidente dice, tuve una reunión con el señor Trump, a los medios de comunicación, y les dice, le exigí una disculpa pública por los insultos que ha proferido en contra de los mexicanos, y no me la vio. Es mínimamente. Dignidad y valentía. De algo nadie se arrepiente, dijo Borges, y es de haber sido valiente. No me parece valiente la posición de reunirse en privado con un hombre que ha insultado a ese grado, y con esta historia nuestra, con esta vecindad, y con lo que el pueblo mexicano ha sufrido a lo largo de los años con respecto a esa vecindad, no me parece digno simplemente dialogar, tener un diálogo privado fructífero. Ojalá y el presidente escuche esto, que yo creo que es una opinión, me imagino que es una opinión más allá de lo que los expertos académicos digan, es una opinión bastante generalizada, estoy seguro, entre la gente. Me parece que, digamos, un poco el punto en este caso es la figura del presidente Enrique Peña, el presidente de México, pero la clase política mexicana también ha sido de repente muy ambigua y muy tímida, ¿no? No veo en ningún lado ningún tuit, ninguna reacción de la izquierda más radical, no veo a la CENTE, no veo a López Obrador por ningún lado, él que vocifera tanto, ¿no? Bueno, ¿dónde está López Obrador en su posición con respecto a Donald Trump? También me parece tibia la posición de los otros partidos políticos, lo único que no me parece tibia es la reacción de la gente. Es una mayoría más, una más que mayoría es silenciosa, es muy poco tiempo para reunirse en El Ángel, para protestar, hay intentos de esto, ¿no? Pero yo creo que, en fin, aquí estamos en México de libertad de expresión. Me decías hace un rato antes de entrar, es un error histórico. Puede serlo, esperemos todavía. Si Trump gana en noviembre, que puede ocurrir, toma posesión en enero, ¿esta reunión se justificaría en febrero del próximo año? Yo creo que no. ¿Ni aún siendo el presidente de Estados Unidos? A los tiranos se les enfrenta, a los tiranos no se les apacijo. Hay una mayoría en Estados Unidos en este momento que está en contra de Trump, y la va a seguir habiendo en el Congreso, va a haber una oposición, hay una libertad de prensa, hay una vasta sector de Estados Unidos que ve con simpatía a nuestro país y a los inmigrantes mexicanos allá. Es con ellos con quienes hay que estar, y con ellos con quienes hay que estar antes y después, aún ganando Trump. No hay apaciguamiento posible. Déjame te pregunto del otro que se va a sentar en esa mesa, de Enrique Peña Nieto. Bueno, yo confío que... Mañana es su informe. Bueno, yo confío que... Él debe estar muy consciente de la coyuntura histórica. No puede no saber que Trump va a utilizar esta visita en su discurso de Arizona. Él tiene que estar, tiene que reunir toda su fuerza para poder exigirle este acto público. Yo subrayo... No lo veo, Enrique. No veo que Peña Nieto... Y en privado. Ni en público lo veo. Está en Aristóteles y la fundación de la política. Lo que es público debe de ser publicable. Esto ni va a ser público, ni va a ser publicable. O lo publicable va a ser únicamente lo privado. ¿Quién le va a creer? El señor Trump, por favor, vas a verle la cara. Evidentemente va a usar esta reunión. Es muy importante... ¿El Estado mexicano le está haciendo campaña a Trump? El gobierno mexicano. Yo espero que no. Estamos a las 8 de la mañana. Hoy a las 12 hay tiempo. Es muy importante encarar, decir... Usted nos ha agraviado. Usted nos ha insultado. Usted nos ha amenazado. Nada es más importante que la dignidad. En una persona, en un pueblo, en un país. Enrique, ¿nos tomarías mañana la llamada para ver el saldo final? Mañana y pasado. Gracias. Muy bien. Gracias por venir, Enrique Krause. Te noto apesadombrado. Te noto francamente golpeado. Nada personal, querido Carlos. Gracias. Enrique Krause, historia de la...